Vamos a empezar a hablar del volei porque se viene también el campeonato argentino sub-14 de volei que se va a desarrollar en Tucumán, allí estamos observando los grupos. Primero vamos a la rama femenina, en la zona 1 estarán Tucumán, Corrientes, Mendoza, Chubut y Misiones. En la zona 2, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Catamarca. En la zona 3, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santiago del Estero y Jujuy. Y en la zona 4 estará Chaco, Metro, el área metropolitana, Salta y San Luis. Esto en la rama femenina y en la rama masculina, tenemos otra placa y la estamos viendo en pantalla. En la zona A, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, allí está la provincia de Chaco y Misiones. Zona B, Metropolitano, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero y Jujuy. Y en la zona C, Mendoza, Santa Fe, San Juan, Formosa, San Luis y Catamarca. Estamos hablando de volei sub-14 en este campeonato argentino de seleccionados del 22 al 26 de agosto en la provincia de Tucumán. Cerramos segmento deportivo y ustedes continúan con más Noticiero 9, edición mediodía.